Muy bien, mis queridos alumnos de selección del Colegio LIM, vamos a iniciar el cuarto bimestre con la clase del día de hoy, referido a este gran autor español, Leandro Fernández de Moratín y su novela El sí de las niñas. Pero vamos un poquito a analizar antes a qué movimiento literario perteneció Fernández de Moratín, al neoclasicismo. Como hace un momento ya dijimos, el neoclasicismo es el retorno, el regresar a lo que fue lo clásico. A ver, alumnos, ¿qué cosa fue lo clásico en la literatura? En futuro ya sabemos, en el Perú es su alianza, en España es el Barça y Real Madrid. Pero acá, en literatura, ¿qué es el clásico, el clasicismo? El clásico, ¿no? ¿Quién? El literatura grecorromana. Grecorromano, o sea, Grecia y Roma en literatura. Ellos son los clásicos. Y cuando se habla de neo, es nuevo. El neoclasicismo. Retorno, se pensaba en esa época, al clasicismo. Después del renacentismo, termina el barroco y allí comienza con el pensamiento del neoclasicismo. Si bien es cierto, el neoclasicismo surge, o se da específicamente en Francia, pero tiene su repercusión en Europa y llega específicamente a España. Y allí también tiene sus representantes grandes, literatos. Y uno de ellos, el que sobresale, es Leandro Fernández de Moraquil. Vamos un poquito, trasladarnos a la época, a la época. Y en la época, miremos que el neoclasicismo se desarrolló en la literatura española a lo largo del siglo XVIII. Estamos hablando más o menos en los años 1700. España salía de su siglo de oro. Ya hemos dicho por qué el siglo de oro, pero seguía siendo importante España en el aporte de la literatura. Porque todavía mantenía las colonias. Y si mantenía las colonias, España se hacía grande, rico, poderoso en el mundo. Y allí es donde llega a lo largo del siglo XVIII el neoclasicismo a España. Ya hemos dicho que el neoclasicismo es el gusto por lo clásico. Y siempre lo clásico en literatura, nunca te olvides, es Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque aquí, en estas dos, se desarrolló, se inició lo que vendría a ser la gran literatura. Que muchos posteriores, hasta la época, siguen emulando, siguen citando a estos autores griegos y romanos. El neoclasicismo también significa un desarrollo en el conocimiento y la cultura. Por cierto, acuérdate que el mundo europeo principalmente vivió en una etapa de oscurantismo. Y a ese oscurantismo era la edad media, en donde los adelantos, el conocimiento, la cultura, estaba sometido solamente al pensamiento idealista o místico, o estrictamente bajo lo que era la parte teológica. Todo era desde el punto de vista teológico. Pero cuando ya se da el renacentismo, y a partir de allí, ya los conocimientos, la cultura, va increciendo. O sea, va creciendo, se va desarrollando. Y ahí vienen ya los posteriores inventos que la humanidad va conociendo hasta el día de hoy. Por eso se habla de que el neoclasicismo significa un desarrollo en el conocimiento y la cultura. Por esa época, en el año 1713, miren mis queridos alumnos, se funda la Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia de la Lengua Española. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros hablar de esta institución? Porque esta es la que va a regir, mis queridos alumnos, para todos los hispanohablantes, la matriz, el elemento de consulta, para poder nosotros expresarnos o encontrar las dudas en cuanto a lo que es nuestra lengua. Acuérdate que en España, la España castizo de Cervantes, el español se hablaba perfectamente, casi con mínimos de errores, pero posteriormente, ante la multitud de hispanohablantes, la lengua ya ha ido tomando otros matices. Sí, pues, hay frases que dicen, yo hablo como quiero, pero así no debe de ser. El hombre culto, el hombre al menos, que va a compartir aulas universitarias, tiene que expresarse la forma correcta en el español. Profesor, entonces, usted está en contra de otras lenguas, o nuestra lengua, o nuestras lenguas, como ya hemos estudiado, cuando hicimos el trabajo muy bonito con los alumnos de selección sobre las variedades lingüísticas del Perú. Ahí nos encontramos de que el Perú no solamente se hablaba el español, se hablaban muchas lenguas. Entonces, eso quiere decir, profesor, ah, entonces, no, no, perdona. Si tú te vas a trasladar, si tú, tu fuero, tu desarrollo, va a ser, por ejemplo, en las aulas universitarias, ¿para qué tienes que remontar, o decir, o mantener, o querer pretender hablar otras lenguas del país? Puedes tú tenerlo como conocimiento, pero no propiamente como lengua. Por ejemplo, en el español es la que al final, hasta el final de tus días, es la que usted, salvo que, si por ejemplo, usted haya nacido, pues, digamos, en una comunidad campesina o andina donde se habla el quechua o el aymara o una comunidad nativa en cualquier parte de nuestra Amazonía, pues, allí tienes obligación de conocer ambas lenguas. ¿Por qué? Porque tu nacimiento se dio allí. Y si quieres mantener vivo tu lengua nativa, pues, tienes que seguir hablando, hablando, y no como los que hicieron los españoles en su época cuando vinieron. Quisieron borrar de todo vestigio nuestra, 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 nuestra lengua. Nuestra lengua. Nativa, quiero decir, o nuestra. Pero nos impusieron la española y la española es la que rige en todos los estamentos. Entonces, por eso les decía que es importante recurrir siempre a la Real Academia en la lengua española. Se funde en el año 1713, ¿eh? Eso te va a servir como cultura, para fomentar justamente la cultura y la literatura. Muy bien. Y vamos a analizar ahora al autor, a quien habíamos hablado. El neoclasicismo, mis queridos alumnos, tiene su repercusión justamente en Francia, porque ahí aparecen los grandes pensadores que ya habíamos en su momento haber analizado, a Robespierre, lo tenemos a Rousseau, a Voltaire, ¿no? Los grandes, grandes autores de esta gran obra, este gran libro llamado La Enciclopedia. Y también en España tiene su repercusión, decíamos. Y quien toma la aposta o quien agarra el estandarte del neoclasicismo en España, son muchos, pero hay quien sobresale es Leandro Fernández de Moratín. Nace en Madrid en 1760 y muere en París en 1828. Es uno de los dramaturgos. Ojo, cruce, pare, tren. ¿Qué cosa escribía él? Teatro. Teatro. Muy bien. Entonces, es uno de los dramaturgos. O sea, escribió teatro. Teatro. Más reconocidos en España pertenecientes al siglo XVIII. Autor dramático más importante de la escuela neoclásica. Así él se identificaba. Así a él se le conoce como el autor más importante de la escuela neoclásica española. Con sus obras propiamente de teatro. Vamos ahora a analizar la obra El sí de las niñas. Esto tiene mucho, mucho de polémico. Y eso es lo que ahora vamos a conversar con ustedes para interpretando lo que es la obra. La obra El sí de las niñas es una obra teatral escrita por Leandro Fernández de Moratín en 1806. Y un ratito, por favor. En ese sentido, es la que yo voy a, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya solucionamos este impasse. Una llamada importante. A veces, pues, los clientes no saben que estoy en clase. Pero ya, estamos. El sí de las niñas, jóvenes, como hasta el siglo, casi casi hasta el siglo XX a mediados, y quizás hasta ahora, todavía se practica en algunos lugares del mundo. Y en el Perú también viene a ser, por ejemplo, los matrimonios, los consortes, por concierto. ¿Qué cosa será eso? Justamente allí, en el sí de las niñas, vamos a ir nosotros conociendo. Ojo, cuando los autores escriben, lo hacen también, ¿por qué? Muchas veces para denunciar las injusticias, las cosas que a veces se imperaba en el sistema. Pero si tú podrías o reclamabas, de repente te costaba, ¿qué cosa? Te costaba la pena del encierro, destierro o hasta a veces la muerte. Pero, cuando tú utilizabas tu pluma, quizás era una forma más disimulada de protestar, de reclamar. Acuérdate tú, por ejemplo, la novela esta de Lazarillo de Tormes. ¿Por qué creen que era anónima? ¿O por qué crees que es anónima esa obra? Sí, todas las obras han tenido un autor. Pero este autor, por seguridad, porque ahí hacía una crítica al sistema que imperaba en ese entonces, que era principalmente el clero, ¿no? O sea, la iglesia, y allí. Y si descubrían al autor, simplemente lo encerraban o lo quemaban o lo convertían, pues, en desterrado. Entonces, siempre se ha hecho ello. Entonces, acá también, Leandro Fernández de Moratín, si bien es cierto, ya vivíamos en el neoclasismo, pero todavía había antaras de la sociedad de esa época que se vivía el conservadurismo, por ejemplo. Hay muchas veces, ahora mismo, serán muchas cosas que tenemos que ir reformando como seres humanos y cambiando. Yo, por ejemplo, soy un libre pensador, en eso sí, a mí no me van a etiquetar, no, no. Yo pienso, lo que digo pienso, y lo que pienso digo, así. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que el ser humano o la sociedad ahora tiene que cambiar. Muchísimo, en todos los rubros, desde el punto de vista institucional, Estado, Iglesia, de religión, etcétera, hay muchas cosas. Entonces, yo seguiré predicando mi verdad. No mi verdad, sino de lo que yo al menos creo como libre pensador. Entonces, allí, por ejemplo, era normal que ya una niña de 13, 14 años o adolescente, entrando, digamos, o saliendo de la pubertad, entrando a su adolescencia, ya era consortada para casarse, le buscaban el marido. Sin decisiones, ¿y quiénes eran? ¿Quiénes optaban eso? Muchas veces los padres. Para cuidar propiedades, sin importarle lo que está detrás de esa persona. O sea, siempre la mujer ha sido considerada de ese modo, ¿no? Y no sabían quién te ponían al frente. Eran de repente personas ya de edad, de repente, pues, no se sabe con qué pensamiento y forma. Imagínate tú, imagínate tú. En ese sentido, es por eso que aparece esta obra de teatro, El Sí de las Nubes. Fue representada por primera vez el 24 de enero de 1806. Mira, si bien es cierto, ya es parte del siglo XIX, pero fue escrita justamente para, en su época, muy, muy difícil. Esta es la obra más reconocida del madrileño, ¿bien? A ver, El Sí de las Niñas. Ahí está. Aquí vemos a una asustada niña, diríamos, o señorita. Aquí vemos a un hombre muy ya entrado en edad. Aquí tenemos a otra persona que está en el medio de todo ello. Así se publicitaba los carteles del teatro de esa época. Para después también, en la actualidad se sigue, aunque con ciertos arreglos, ¿no? A la temporada, por cierto. Pero como fondo siempre es el Sí de las Niñas. Tema y argumento. Matrimonios concertados. ¿Alguien? Creo que ya lo hemos conversado de esto. ¿Alguien? Pero recuerda, ¿qué cosa es un matrimonio concertado? Mis queridos alumnos de selección. Están allí, ¿no? ¿Un matrimonio arreglado? ¿Cómo? A ver, señorita, explíqueme. ¿Qué? Ellos mismos no toman la decisión de casarse, sino que sus padres lo toman. Claro, claro, claro. Muy bien. Entonces, de por medio, pues, hay situaciones. Muy bien. Jaira, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, entran a tallar ya los bienes. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? O yo pago tanto por esa tu niña o por esa tu hija. Está creciendo muy bella, muy bien. Entonces, quizá en ese entonces, la belleza, miren, chicos, era, pues, desafortunado, ¿no? Porque si eras una niña, apuesta, la mujer no puede elegir igualmente a su compañero. Pero, miren, acá no es tanto como que la mujer no puede elegir libremente, sino que acá te lo imponían. Y esto era ya como una costumbre, ¿no? Es como por decir, a ver, una cosa más, ya ocurrente vamos a hacer. Ya, la costumbre nos dicen que en Navidad, ¿qué cosa se come? Pavo. Ya, pavo. Claro, en casa, mientras tú estás, a ti no te gusta, pero ya la tradición, la costumbre dice, vamos a sentarnos todos a la mesa a comer pavo. Pero, mamá, a mí no me gusta, no me interesa. Tú te sientes y a comer pavo. Va contra tu voluntad. Pues, un pequeño ejemplo que te pongo. Entonces, eso era la costumbre, eso era la tradición, idéntico. Esto ya lo veían como algo normal. Entonces, era fatal, ya me supongo, nacer, pues, especialmente a las niñas o a las señoritas, que posteriormente, Adriana da mucho huesito, no sé, a qué se dé su comentario. Entonces, decíamos de que, imagínense, mis queridos alumnos, mis queridos alumnos, que lo concertado era eso. Y era parte de la tradición. Entonces, era fatal, de repente, pues, que una niña, y posteriormente ya se va convirtiendo en señorita, pues, sea graciada, sea simpática, sea bien parecida. Era quizá desafortuna, porque ya por allí alguien se está interesando. Y mayormente son gente de mucho dinero, o viudos, etcétera, etcétera. Ahora, se representa la historia de don Diego y doña Francisca. Ojo, ya aparecieron los personajes. Que van a casarse a pesar de no conocerse y de tener una gran diferencia de edad. Ahí está. Y ahí viene el título, el sí de las niñas, ¿no? El sí de las niñas. Veamos. La estructura de la obra. A ver. La externa. Escrita en prosa. Ya no está escrita en verso, sino en prosa. ¿Por qué? Porque es un relato. Un inicio, un drama y un desenlace. Subgénero. ¿Por qué decimos subgénero? Porque si bien es cierto, desde el punto de vista del género literario, es teatro, es drama. Pero en el subgénero se dividen en dos. En comedia y en drama. Y en drama siempre está presente la muerte. Esto es una especie de comedia. Por eso llamamos el subgénero de comedia. Vamos a ver la parte interna. O las, la forma de cómo estaba dividida internamente esta obra. La introducción, el nudo y el de, se enlace. Los personajes son don Diego, doña Francisca, don Carlos, que es don Félix, doña Irene, Simón, Rita y Calamocha. Todos ellos, personajes que van a ir apareciendo dentro de la obra de teatro de Sí de las Líneas. Un poquito acá el resumen, a ver, para que ya lo tengamos una idea de qué se trata o de qué se fundamenta esta obra. Francisca, muchacha de 16 años, está prometida en matrimonio con don Diego de 59 años, por deseo de su madre, doña Irene. Don Diego espera en una posada la llegada de su prometida, que en realidad está enamorada del soldado que ella conoce como don Félix. Imagínense, mis queridos alumnos. Entonces, ella no estaba enamorada. No sabía ni quién era don Diego, pero por imposición de la madre, doña Irene, hace que este, esta niña o esta señorita se case o va a casarse. Pero ella estaba enamorada de un soldado, que lo conoce como don Félix, al que Rita, su criada, desayuda para que puedan estar juntos. Y don Félix le ayude a quitar el casamiento al que se siente obligada por obedecer a su madre. Que, por cierto, está en contra de sus sentimientos de Francisca, de Francisca. Cuando don Félix le dirige una carta, esta cae en manos de don Diego, que descubre la relación y pide una confesión sincera de su prometida. Doña Irene, la madre, insiste en imponer su autoridad, pero don Diego renuncia al compromiso. Molesto él, ¿no? Uy, le han faltado. Al poco tiempo, se descubre que el joven soldado en realidad se llamaba don Carlos, sobrino de don Diego. ¡Oh, qué tal complicación! Y ambos jóvenes reciben su consentimiento para casarse. Imagínense, ¿no? Un poco de denuncia de cómo eran los matrimonios en la época. Mira, en estos momentos, mis queridos alumnos, conocemos esto de los matrimonios concertados a través de estas lecturas que podamos nosotros realizar. A través del conocimiento, porque él, en este caso, Leandro Fernández de Moratti, nos traslada a su época. Y nos habla de cómo era el sistema, en el caso, por ejemplo, de los matrimonios. Seguimos analizando, entonces, ya como obra de teatro, ya como obra de teatro. Ya, digamos, la parte del argumento, ya lo conocemos. Ahora, la primera parte, la introducción, a ver cómo está hecho esta obra de teatro. Don Diego y Simón. Diálogo, matrimonio concertado con doña Francisca. Modestia, recogimiento y virtud. Esa es la que le caracteriza a Francisca. Modestia, recogimiento, porque estaba en un convento. Y virtud. Virtud, pues, era una chica sana, llena de virtudes. Don Carlos, ¿no? Mozo de talento, instruido, excelente soldado, amabilísimo. Pero, ¿quién era don Carlos? A ver. Aparece con qué nombre. Félix. Don Félix. Don Félix. Don Félix. Cuidado, después se entera. Entonces, ¿por qué no daría su nombre don Carlos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué, de repente, en sus encuentros... Don Diego. Porque era el sobrino. No de, en este caso, don Diego. Ahí está. Y cuidado por ahí. Entonces, él escondía. Y quizá por miedo, temor, pues, del tío. Y este tío, pues, habrá sido muy influyente, qué sé yo. Y él era soldado. De repente tenía razones, sueños de ascender. Entonces, escondido, y le da otro nombre a la gran Francisca. Y le dice que es don Félix. Y después se entera quién, quién se llama, realmente es don Carlos. Y ya después sabemos qué es lo que ha pasado. Doña Francisca, doña Irene y Rita. Doña Francisca no quiere casarse con don Diego, ya que está enamorada de otro hombre. Y a Irene sabemos que es la mamá que está toda interesada. Y Rita es la criada quien, a escondidas, hace que se vea don Félix o don Carlos, que es posteriormente con Francisca. Calamocha, criado de don Carlos. Ahí está. Calamocha habla con Rita. Y ahí se encuentran, hacen, en esa parte de la introducción de esa obra de teatro. ¿Cómo se va dando la segunda parte, que es el nudo? Dieciséis escenas. Ya la vez pasada le expliqué cuando hablábamos de lo que era el teatro, la definición, qué cosas son escenas. Son momentos en que sube y baja lo que vendría a ser el telón para que puedan dar sensación de que estás en otro espacio o en otro tiempo. Para eso son divididas las escenas. Dieciséis escenas. Doña Irene piensa que don Diego aportará dinero y conocimientos. Entonces, eso era el interés de doña Irene. No le importaba, pues, lo que pensaba la hija, cuáles eran sus sentimientos, es decir, pues, no, no, no. Aquí de por medio estaba el interés. Don Diego piensa que doña Francisca debe expresar sus sentimientos. O sea, cree, pues, él que porque tiene dinero, porque sale un poco, bueno, pues, no, tiene que caer rendido a sus pies. Así, así debe ser. ¿Qué dicen las chicas? ¿Alumnas? ¿Existen? ¿Alumnas? ¿Qué dicen? Bueno, parece que hoy día no quieren hablar. Seguimos, entonces. No, profesor. Ah, muy bien. Don Carlos y doña Francisca, imagínense, se encuentran y confiesan su amor. Claro, pues, ambos, ambos. ¿Quién? Acuérdate que don Carlos es don Félix, ¿no? Ya esconde su nombre verdadero porque de repente, rápido, Francisca se iba a enterar quién era. Don Carlos descubre que el futuro marido de doña Francisca es su tío don Diego. Y se va de la pensión. Abandona el lugar donde utilizaba como pretexto para verla encontrarse con quién, con Francisca. Siempre recordarles que Francisca, o sea, su mamá, era dueño de una pensión. Una pensión antes, algunos lugares todavía existen, chicos. Cuando, por ejemplo, las pensiones eran de que si tú venías de un lugar determinado y no tenías aquí, venías por cuestiones de estudio, por decir, por estudios. O de repente por asimilarte al ejército, qué sé yo, o a las Fuerzas Armadas. Pues no tenías nadie en ese lugar. Habían lugares como una especie de pensión, le llamaban. Pensión, ¿qué significaba? Que te daban la habitación y te daban tus alimentos. Desayuno, almuerzo y cena. ¿No? Y pagabas la habitación. O en su defecto, tú tenías dónde vivir, pero la pensión era donde tú solamente ibas a comer. Ya sea el desayuno, el almuerzo y la cena. O sea, a eso se denominaba pensión. ¿No? Acá en el Perú también, hasta unos años atrás, dicen, ¿no? Se da pensión, aparecían unos... Principalmente es en provincias, ¿ah? Cuando tú viajas a provincia, aparece en uno loterito, se da pensión. ¿Y qué cosa era pensión? Pues pensión era posada, o sea, donde podías tú dormir y poder tener desayuno, almuerzo y cena. Y eso pagaba, por cierto. O en su defecto solamente te daba el desayuno, o sea, tus alimentos, ¿no? De lunes a domingo y tú todos los días tenías que ir a comer. Entonces, señora, usted da pensión. Sí, hijito, ya. Ah, entonces, vaya, entonces allí hacía uso el gran, el gran, el gran don Carlos, ¿no? Y cuando se entera, se va de la pensión. Doña Francisca piensa que don Carlos aprovechó de sus sentimientos. Piensa que don Carlos aprovechó de sus sentimientos. Muy bien. Y ahí vamos entrando ya a lo que es la tercera parte, el desenlace. Hay trece escenas. Don Diego, escucha a doña Francisca y Rita hablar de don Carlos. Guau, se entera, pues. ¿Y qué pasa? Se siente celoso y traicionado. En este caso, don Diego, ¿no? Don Diego habla con don Carlos. Don Carlos decide marcharse. Don Diego lo confiesa a doña Irene. Aparece don Carlos, don Diego y doña Irene aceptan la relación de los jóvenes. Total, son jóvenes y quieren ser felices. Y de esa manera termina, termina la obra esta escrita y lo que es el sí de las niñas. Bien, mis queridos alumnos, alguna pregunta, alguna duda, algo que aclarar, estamos resueltos para hacerlo. A ver, ¿alguien? Todo claro. Todo, muy bien, Jaira. Jaira ya está interviniendo, muy bien. Los demás alumnos, con su silencio, ya está cito, ¿no? Ya está cito. Entonces, si no hay preguntas. Ah, de repente ahí está el chat, se activó, a ver. Todo está claro, profesor. Me dice Isela. Ah, muy bien, entonces Isela. Bien, ahora sí, vamos a hacer o va a realizar usted un poquito más de, a ver, aquí dice el chat, se activó. Adriana me dice todo claro, profesor, muy bien, Adriana. A ver, entonces, vamos un poco a explicarle cómo va a trabajar estas actividades. Entonces, para eso tienes que estar atento, ¿bien? Número uno, los autores neoclásicos trataron de cambiar las costumbres de las personas de su época a través de la literatura. Miren, ¿no? Miren, cuando tú vives una edad media, como lo que ha vivido la humanidad, cuando después viene el renacentismo, pero viene restringido, acuérdate que en España no muy bien fue aceptado el renacentismo, después se da el neoclasicismo, se mantenía costumbres, de la época. Es como si nosotros conversáramos con nuestros abuelos, ¿ya? Y los abuelos todavía piensan que están en su época. Yo recuerdo bastante, bastante, por ejemplo, a mis abuelos, o a mi abuelo Miguel y a mi abuela Felicia, que quien hablaba primero en la casa tenía que ser mi abuelo. Y la abuela nos decía, escuchen que su papá, su abuelo está hablando. Y todos mutis, silencio. Y lo que decía el abuelo, ustedes saben que yo les conté parte de mi vida, ¿no? Yo he crecido con mi abuelo. Y todos mutis en la mesa. Y mientras el abuelo no hablaba, nadie hablaba. Incluido mi abuela, que podría tener toda la autoridad. Entonces, allí uno va viendo y escuchando, viviendo. Pero esa forma era tan antigua que se trasladaba de generación en generación. O de repente, cuando alguien tocaba la puerta y tenía que, o venía alguien a ofrecer un producto, etc. Y mi abuela estaba interesada, y el vendedor insistía y le decía, pero señora, quédese usted, después me paga, como puede. No, tengo que hablar primero con mi esposo. O sea, una decisión que la que podría tomar ella, tenía que necesariamente conversar con el esposo. O ante, por ejemplo, una situación, un problema. Bien, le voy a contar a mi esposo. Él va a decidir qué hacer. Imagínense, ¿no? Claro, por cierto que ahora esas cosas ya han ido cambiando en estos tiempos. Pero, digo yo, se pensaba. Entonces, ¿qué cosa hacían los personajes de la época? Los personajes de la época, a través de la literatura, ayudaban a cambiar los pensamientos. Yo quizá, con mi clase del día de hoy, más que una de las alumnas, les digo, las mujeres se tienen que empoderar. Ya es momento. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? Díganme ustedes. ¿Y por qué no se celebra el Día del Varón? ¿O del Hombre? Quiero que me responda. Alumnos de selección. ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Por la mujer? ¿Por qué? ¿Por los derechos de la mujer? Por los derechos de la mujer. ¿Pero acaso los varones no tenemos tan derechos? Igualdad. En el que sean iguales a los hombres. Y los mismos derechos. Exacto. Por ahí puede ser un punto de vista. A ver, ¿qué dicen los demás? Que ojo, también sus puntos de vista son respetados. ¿Qué dicen los demás? A ver. Las chicas, ¿qué opinan? Dios mío, ya están apagaditas. Un tema candente. Creo que estamos tocando. Alumnas. Igual que Carrasco, profesor, por la igualdad. Por eso se celebra el Día de la Mujer, ¿verdad? Claro, los 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, se conmemora el Día de la Comunidad de José Busca la Igualdad de los Derechos. Porque las mujeres siguen luchando por sus derechos. Porque las mujeres siguen luchando por sus derechos. Por eso a la humanidad se les recuerda que cada 8 de marzo se celebra, se conmemora los derechos de la mujer. Que todavía en algunas sociedades del mundo no son iguales. Si tú, por ejemplo, te vas al Medio Oriente, ahí la cosa todavía es catastrófica. Por ejemplo, te vas a Afganistán, las mujeres están obligadas a usar la burka. Cubierta desde la punta de tu cabello hasta la punta de tus dedos, de tus pies. ¿Y qué pasa si nos obedeces ello? Por eso Dios creó la mujer de la costilla, para que lo sea más que el hombre, ni menos del hombre, sino igual. Muy bien el pensamiento ya religioso, y así debe de ser. Pero como te explicaba en Afganistán, Adrián Álvaro ha hecho su comentario. Entonces, como que por ejemplo, en Afganistán, ¿y qué pasa si tú incumples? Por solamente enseñar el tobillo, tu tobillo, la mujer puede ser azotada en vía pública por alguien, por cualquier hombre, y nadie dice nada. O sea, así todavía en el siglo XXI, 2020, cuando estamos el día de hoy, 23 de octubre, se sigue pensando, del 2020. Se sigue pensando y así de ese modo. Por eso. O con lo que ha pasado acá en nuestro país. En el siglo XXI, hace unos días, y las infelices declaraciones de este abogado, a raíz de la violación de esta jovencita de 21 años. ¿Y qué declaró, qué dijo el abogado? Sí, pues, le gusta la vida social a la víctima. O sea, porque le gusta la vida social, pues tienen derecho estos, esta manada, porque así hay que decirles ya, derecho a violarlas ahí, a violarlas ahí, ¿así? No, eso a mí, simplemente me, 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 me enerva, porque no, la mujer tiene que escuchársele decirlo, y ella tiene que aceptar, no es de que porque yo soy hombre, yo hago lo que quiero. No, jamás, señoritas, en ese sentido. Y la literatura, en esa época, se escribía, ¿para qué? No era solamente para entretener, sino para que se cambien de postura, de educar, en este caso. Ahí vas a sustentar tu respuesta con todo el comentario que hemos dado. Pero como ustedes no quieren conversar, no quieren decir, bueno, esto se está convirtiendo en un monólogo, dos, tres, nomás, participen. De repente no están de acuerdo, perfecto, pero yo pienso así. Número dos, ¿cómo es el tipo de amor que, según don Diego, hace feliz en los matrimonios? ¿Cómo es el tipo de amor que, según don Diego, hace feliz en los matrimonios? Entonces, ahí es un punto en donde usted va a responder. Número tres, ¿cuál es la actitud de doña Francisca? ¿Cuál es la actitud de doña Francisca durante todo el comentario de la clase que hemos señalado? Número cuatro, ¿qué opinión tienes de los matrimonios concertados? Argumenta tu respuesta. ¿Qué opinión tienes de los matrimonios concertados? Argumenta tu respuesta. De repente, algunas o algunos alumnos están de acuerdo, pero argumenta por qué. Y los que no, también argumentas por qué. Cinco, grafica Fernández de Moratín y alguna escena de la obra, con la que más o menos ya puedes tú averiguar a través de un gráfico lo puedes hacer. Y también graficas a Moratín, a Fernández de Moratín, para que no te olvides quién es él. Primera tarea, primera calificación, durante la semana. En esta vez, sí, mis queridos alumnos de selección, voy a ser bastante, bastante exigente. Si usted ya me presenta fuera de la semana, lo voy a sentir. Hay algunos alumnitos que siempre lo hacen de esa manera. Yo ya no voy a aceptar, porque tienen una semana para que lo hagan. Si ha tenido problemas, no me diga, porque eso a mí me molesta, cuando diga, profesor, está teniendo otros cursos. Ah, o sea, ¿mi curso qué es? No, a nadie le gustaría eso. Todos los cursos son importantes. Desde la matemática, que según tú, para ti son lo mejor, lo hermoso, lo máximo, hasta, pues, no sé, el curso de religión o, de repente, educación física. Y pasando, por cierto, por todo. Entonces, cuidado con esa respuesta que me diga. Que profesor, que estaba poniéndome al día los otros cursos, que estaba haciendo. No, ¿ok? Todos utilizamos tus tiempos y tus espacios. Entonces, durante la semana me presenta usted su tarea. Todo el Gmail. No utilice la mentira como argumento. No me diga que no ingresa al Gmail, profesor, que no sé qué pasa con mi internet, que no sé, parece que es internet de los marcianos, de los etc. No, no, nada de eso. Ya, eso te habrá sucedido el lunes, pues, ya. El martes no creo, ni el miércoles, ni el jueves, ni el día domingo, ni el sábado. Tienes toda una semana. Bien, esa tu tareita, bien hechicita, me lo presentas y ya tendrán su primera nota. Repito, repito, repito. Está siendo grabado. No voy a aceptar fuera de la fecha. Alumnos de selección, ustedes son responsables. Ahora sí, por favor, alguna pregunta que si desea, puede hacer para poder compartir. Vamos a dejar de grabar. Hasta aquí habrá sido la clase del día de hoy para lo que la graba.